¿Cómo se hace un micrófono casero? Materiales Caja de fósforos Una batería de 9 voltios Minas de lápiz Pisturí Tres cables caimán Audífonos Abrir cuatro agujeros en la caja de fósforos Aplanar un poco las minas Introducirlas en la caja por dos agujeros Coger una mina más pequeña, aplanarla y colocarla sobre las otras dos Así debe quedar Luego utiliza la batería conectándola con un cable a la caja y con otro cable a unos audífonos Con el tercer cable conectamos los audífonos a la caja Y ahora hacemos uso del micrófono ¡Suscríbete al canal!